Bueno, lo cierto es que la humanidad se está alimentando más o menos un poco más de la mitad de lo que nuestra alimentación depende de sólo cinco cultivos y eso implica una enorme dificultad de esos cultivos para enfrentar temas como la variabilidad climática, porque son cultivos no sólo que son muy pocos, con siembras tremendamente homogéneas, sino con una muy poca biodiversidad dentro de los mismos cultivos, por lo que son mucho más sensibles y sujetos a que cambios en temperatura, cambios en los regímenes de lluvias, presiones de plagas, pues destruyan las cosechas y generen más dificultades para los productores. Lo interesante es que tenemos ya muchos años, estamos cumpliendo 45 años, en donde entendimos que, por un lado, había que conservar la agrobiodiversidad, entonces hicimos un trabajo enorme a nivel internacional para generar bancos de germoplasma, colecciones genéticas, agrícolas. Posteriormente, también ayudábamos a proteger in situ en los territorios las especies silvestres, las semillas tradicionales de los agricultores y resulta que ahí hay un tesoro enorme y buena parte de la solución de estos retos están ahí, entonces hay un trabajo muy importante de nuestro. ¿Qué menores que usted dice? Bueno, en toda la resurrección de la quinoa, que es una de las historias simbólicas de cómo efectivamente cultivos, con una connotación cultural muy fuerte, que se habían perdido, pues hoy están siendo la redención de comunidades y lo que consumen atletas y lo que consumen gente que es consciente de su nutrición. Ahí hubo mucho trabajo nuestro en papas nativas.